Hay realmente de los flamantes nuevos congresistas, incluido el congresista procesado, el que dicen que está a tu servicio. Resulta que el día de hoy, nuevamente por segunda vez consecutiva, fueron convocados por el Pleno del Consejo Regional para realizar una agenda común de desarrollo de nuestra región del Cusco. Grande fue la sorpresa cuando realmente estos famosos padres de la patria, nuevecitos padres de la patria, brillaron por su ausencia y también, lo más lamentable, algunos consejeros regionales. El único que estuvo presente fue el arquitecto Armando Villanueva. Veamos a continuación el informe. Pese a ser la segunda convocatoria del Consejo Regional a los futuros padres de la patria para realizar una agenda regional con las principales demandas, Los electos congresistas, una vez más, dejaron plantados a los legisladores regionales y brillaron por su ausencia. El único que asistió fue Armando Villanueva. Yo coordiné la fecha y quien me ha propuesto esta fecha ha sido el licenciado Edgar Ochoa. E inmediatamente transmitido al señor Wilber Rosas, quienes me habían asegurado que iban a estar aquí, han confirmado y lamentablemente desconozco. Pero la ausencia no solo fue por parte de los electos congresistas, sino también de los propios consejeros regionales. Un hecho que evidencia su desinterés por recordar los intereses del Cusco, pero ni la poca participación de los legisladores y de los futuros padrastros de la patria fue motivo para que la sociedad civil, por intermedio de sus representantes, den alcances sobre algunos puntos neurálgicos. Seguramente se les ha cursado algunas actividades, es por ello que no estaban presentes. Particularmente para mi persona es totalmente prioritario, es una gran oportunidad, es más, para poder conversar y poder incluso compartir con los colegios profesionales y con el congresista electo en este caso. Bueno, sí, hay un ausentismo, no sé, no me explico por qué mis colegas, después que han recibido cada uno la citación, no hayan asistido. ¿Será porque no es una sesión? Un tema que no pudo estar ajeno es lo referente a la situación laboral de los maestros, más aún cuando hace poco se celebró su día. El incremento de los salarios y el pago de la deuda social fueron las exigencias al congresista Armando Villanueva. Señor congresista, quiero que cuando vayamos a su docina y la digan que hayan los nuevos parlamentarios, no se olviden de nuestros profesores que estamos pidiendo justicia. Hemos presentado un documento donde estamos pidiendo que no nos expongan tres o cuatro años a estar pagando el juicio con esas vices de pensiones, así como la gente a otros lugares, que se nos pague los derechos que nos han culpulcado durante más de 20 años. Culminada la presentación y exposición de los principales puntos, el tema de la corrupción fue uno de los más trascendentales, a los que Villanueva planteó la conformación de una comisión que no solo integre autoridades regionales y locales, sino también a los actores de la administración de la justicia. Al mismo tiempo que nos hemos reunido hoy día el Consejo Regional con el grupo parlamentario y el Corepro, podamos hacer similar reunión con las autoridades que tienen que ver a nivel del Cusco en esta suerte de Consejo Anticorrupción. Hay una comisión en el Consejo Regional Anticorrupción. Reunámonos con las autoridades del Poder Judicial en Cusco, con el Ministerio Público, con la Policía, para ver, de fijar los objetivos comunes en el cumplimiento de nuestras propias funciones. Y como no podía ser de otra manera, la revisión de los contratos y concesiones regionales también fue planteado dentro del acuerdo regional. Se ha propuesto además la necesidad, lo he escuchado del Corepro, cosa que los compromete a ellos, tanto así como nosotros, la posibilidad de plantear una seria revisión de las concesiones y contratos que disturban, no es cierto, no solamente los servicios turísticos, sino también el manejo de recursos, caso el minero en el caso de las provincias. Me parece súper importante. Se ha planteado además el tratar proyectos como el del aeropuerto, o el túnel de la Verón, que está en cierres. Creo que son temas muy importantes. De la misma forma, un tema que también fue abordado es lo concerniente a las iniciativas y anuncios de la creación de nuevas regiones. El otro tema es la preocupación manifestada alrededor de la creación de los distritos, esta probable propuesta de decisión que se ha dado a través de las últimas propuestas, creación de la región BRAE, creación de la región de la convención, creación de los distritos distintos, que está distorsionando antes que resolver y buscar la eficiencia en el manejo de los recursos del CANO, particularmente en la provincia de la convención. Finalmente, Armando Villanueva planteó desarrollar reuniones permanentes con los representantes y autoridades regionales y locales. Todos tenemos la obligación de cumplir. No conozco las razones por las que no están los otros parlamentarios, pero voy a ser, obviamente, de Isagra para manifestarles y comunicarles a todos ellos de estos acuerdos iniciales. Hemos acordado reuniones trimestralmente, en términos formales, para institucionalizar este diálogo entre el grupo parlamentario cusqueño, ¿no es cierto?, y el Consejo Regional. No solamente como colorario final, un poco para destacar también la participación de Armando Villanueva, creo que de los cinco, el más rescatable. Si así estamos empezando, o sea, lo que nos llama poderosamente la atención es la poca identidad que tiene, o sea, ¿cómo vamos a construir región? ¿Cómo vamos a construir desarrollo si estamos con este tipo de actitudes, señores congresistas? Si así empezamos, ¿cómo vamos a terminar? Lo peor es la actitud de algunos consejeros regionales que brillaron por su ausencia, para ser más exactos, los consejeros de la provincia de la Convención. ¿Quiénes han faltado a esta, esta importante, la segunda reunión? Los consejeros de Tierra y Libertad, en este caso, Edgar Ochoa, Peso, ¿no?, Wilber Rosas, que prácticamente brillaron por su ausencia. Seguramente deben estar realizando la instalación con los 15.600 soles, viendo dónde pueden estar en Lima. Benicio Ríos Hoxa, vapuleado, vilipendiado, ¿no es cierto?, procesado y además brilló por su ausencia el buen Benicio. Nelly Cuadros, la congresista por Fuerza Popular, tampoco brilló por su ausencia. Hay que estar más unidos, hagamos región fuerte, sostenible, una sola, no hay un solo viraje, un solo destino, un solo horizonte, y de esta manera divididos es casi imposible. Una pena.